La esteroscopia nos permite que en el momento en el que se haga, es un procedimiento que puede ser totalmente diagnóstico y nos permite que al tener una visión directa de lo que es la cavidad uterina, podemos tomar biopsias, que son biopsias dirigidas hacia sitios de lesión, nos permite la extracción de crecimiento de tejido, como pudieran ser pólipos, nos permite la extracción de tumores del útero, como pudieran ser los miomas, que están más en relación a la cavidad uterina, nos permite hacer liberación de algunas adherencias, ya sea como consecuencia de infecciones o bien como alguna alteración propia al tejido. Y también nos permite la extracción de cuerpos extraños, hay ocasiones en que algunas señoritas se colocan un dispositivo y no hay otra forma de extraerlo más que a través de una visión directa. Y en caso de que haya algunas malformaciones, nos permite visualizar exactamente la cavidad, qué tipo de malformación hay, sobre todo cuando se trata de la formación de algún tabique uterino, nos permite hacer el diagnóstico más fácilmente.